Se queda Morini, se queda Mariano Morini, el que manda ahora, el que manda ahora es Héctor Pelé Faín. Faín manda segundo, viene Mariano Morini, allí están todas las máquinas, la tercera ubicación. Se queda Morini, se queda Morini. Algo pasa con el auto de Mariano Morini, uy, uy, uy. Bueno, Pacheta se va a pegar contra el paredón, se pegó contra el paredón Julio Pacheta. Se quedaba el auto de Mariano Morini, complicó la situación, el resto lo esquivaban y salió prácticamente despedida la máquina de Julio Pacheta y le pegó el paredón. Fijate, se lo llevaron puesto a Mariano Morini también ahí, eh. Ahí está, claro, porque tratan de esquivar a Morini que viene lento y se produce toda la escaramuza. El más perjudicado es Julio Pacheta que quedó contra el paredón, ahí está. Complicada la máquina de Julio Pacheta.